¿Qué dijo? ¿Quién vendrá ahí a visitarme? La policía. Don Santos, le trajimos unas enchiladas. Ay, qué bueno. Ah, tú eres Jaime. Tú eres el mero jefe. ¿Cuántas mujeres tiene entonces? Tengo dos, tres. ¿Con doña Tomasa cuántas? Estoy con eso completo. ¿Y dónde tienen las otras mujeres? Allá están sus casas, son violas. ¿Pero no son celosas? No, no, no. No, aquí no hay celos, aquí todos igual vivimos. ¿Pero sí se acuerda cuando le dio la mordida a su pastel? El pastel de igual. Es que le servimos un vaso de leche y usted nos dijo que tenía veneno y que no se lo quería tomar. Ay, fue mala. Don Santos, ¿pero ya no va a desconfiar de nosotros? No, no, ¿cuándo? ¿Sí se va a comer las enchiladas ahorita? Ah, sí, cómo no. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu y Santo. Ay, Jesús mío, Santísima Tierra, entreguele a tu Hijo, qué cosa es lo que tiene. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu y Santo. Amén, Jesús. ¿Qué quiero que salga? ¿En qué lado está el enemigo? ¿Chapallado o chapazado o pasado? Ah, ok. Un tizón para él. Ay, un candil, un cucullo. Ay, un grandero tizónero. Amigos, en este momento Don Santos está terminando la consulta. Es una especie de ritual donde puso un candil aquí enfrente. Aquí tiene las hierbas con las que ya me barrió. Igualmente el huevo. Para ver tu hijo. Ay, me toral. Para ver dónde se encuentra el enemigo. Mira lo que salió. Hay enemigos de por acá, Tontuchuca. Una bola. Doña Tomasa, dígame, ¿qué es lo que ven el huevo? Tiene cuatro enemigos y otros chiquitos. Otro para acá. ¿A algunas chamacas les toca a sus chichas? Sí, sí, sí. Ay, cómo tiene mil, pero grandes, mira, no son chiquitos. Pero ahora sí se va a comer las enchiladas que le trajimos. Ah, ahora sí. Ahora sí. Tengo hambre. En este momento Doña Tomasa está abriendo su regalo para ver qué cosa le enviaron. En el episodio anterior ustedes se pudieron constatar de que Don Santos no se quiso tomar el vaso de leche que le servimos porque temía que el vaso estuviera envenenado y nosotros quedarnos con su terreno. Nosotros el día de hoy pasamos a comprar unas enchiladas esperando que a Don Santos ya se le haya olvidado ese tema de que nosotros queremos hacerles daño. Nos estuvo comentando que la voz de Lupita Flores sí la reconocía. Eso nos llamó mucho la atención. Pero aún así desconfió y no se quiso tomar el vaso de leche porque dijo que antes tenía que comprobar que el vaso no tuviera nada. Nos pidió unos granos de maíz y dijo que iba a ser una especie de ritual ahí y que él iba a saber si el vaso estaba completamente sano o no, si tenía veneno o no. Y entonces Lupita le dijo, Don Santos entonces me tomo la leche yo y ¿qué te respondió? Me dijo, no, 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 ¿cómo que te la vas a tomar? Que le dije que entonces pues me lo iba a tomar yo y ya si tenía veneno y ya me moría, pues ya ni modo. Y dijo, no, no, fue algo muy chistoso porque dijo que a ella le valía morirse. Sí, claro, pues me da mucha tristeza. Pues estaba enfrentando pues una enfermedad que es la demencia senil que pues como consecuencia de esto pues a él se le olvidan muy fácil las cosas. A mí me da mucha tristeza porque pues se está olvidando de nosotros. Eso hace que se les complique un poco su vida cotidiana, pero nosotros estamos frecuentándolos para brindarles el apoyo que ellos necesitan. Mientras tanto vamos ya llegando, vamos a ver cuál va a ser la reacción de Don Santos y Doña Tomasa. Vamos a ver si Don Santos sí se quiere comer las enchiladas. No se pierdan un capítulo más de la vida de Doña Tomasa y Don Santos. Yo soy Jaime Trabal. Yo soy Lupita Flores. ¡Comenzamos! ¡Ay, buenas mañanas! ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¡Ay, qué bueno! ¿Qué anda haciendo con una bota colgada? Se me arrancó el tronco. ¿Cómo? Se me arrancó ni un tronco. Le dije, ¿a dónde se arrancó? Don Santos, le trajimos unas enchiladas. ¡Ay, qué bueno! ¿Sí? Viene de Tantoyuca. De Tantoyuca. ¡Ay, Diosito! Aquí estamos con... Le estamos aquí. Vamos a darles mientras salga Maicito. ¿Qué dijo? ¿Quién vendrá ahí a visitarme? La policía. Yo estaba sentado allá, nomás que le dije, oye, él se vino acá. Ahí está, Tomás. Y ahí lo veo, sí, y le digo, no hay nada. Vemos aquí, puros campesinos. ¿Pero la policía no se acerca por acá? No, cuándo, no, no, no. No, aquí puro monte, ¿verdad? Puro monte. Sea un criminal, no es que... Entonces, acá se pueden refugiar los criminales. Ajá, criminales. ¿No han venido a visitarlo, don Santos? Parece que no. ¿Nadie? Sí. ¿Ya comió, don Santos? Ya comimos. ¿Qué comió? Chilito con tomate. ¿Chilito con tomate? Hay tomatita de... ¿Del chiquito? Ajá, aquí está. Acá está, te buscan, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Pero esa bota, por qué la trae colgando, don Santos? Porque la llevaba para allá, para... Allá hay más lodo. Ah, y allá se cambia. Sí, cambia bandera. Yo le digo, mi esposa, nos casamos, luego nos dejamos. Le digo, ya no estás jugando, le digo, tienes muchos hijos, ya ponte a trabajar aquí. ¿Y yo qué cosa te puedo decir? Tú es tu casa, tú es tu terreno. No, que mis hijos me ayudan, que me dan dinero. Pues ellos se van a alcanzar algún día. Hay muchas mujeres, muchachas, mujeres. ¿En dónde? Allá en Tecomán, Colima, acá por ser pegado al mar. Ajá. Y luego le dicen, a ver, chino, pa' acá, que chino, pa' acá, que vente a comer aquí. Bueno, no, no más le comete, le digo, hay que gastar. No, 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 estamos en mi santo. Este viene el santo, yo que no somos... Puras muchachas delgadas, güeras. Bonitas. Bonitas, hija, son gloria, eso. ¡Mierro rollo de billete! Don Santos, ¿y por qué no se trajo ninguna flor de allá? Porque, este, pues yo quería que iba a ir luego, y dejé muchachas, mujeres. Y ya llegué aquí, no, que como tengo hijos, hijas y mujeres, y ya, ¿qué vas a mirar? Ya lo que es gozarte, gozarte aquí, ponte atrás de tu terreno. Y sí, me vine aquí, como le dije, tu tía, tu pariante. Aquí te voy a ayudar, te ayudo allá, te ayudo allá, me voy para allá. Yo tengo un montón de hijos, tengo como siete o ocho, creo. ¿Y qué ha hecho, qué ha hecho, don Santos, ahorita, últimamente, aquí en su casa? Aquí. ¿Qué ha hecho? Aquí nada más que estamos limpiando con la deuda. Don Santos, ¿y cómo le hacen ustedes para ir comprando sus cositas? Ya ve que es difícil ir al pueblo, porque ustedes viven muy lejos de la ciudad. Sí, sí. ¿Cómo le hacen? Pues, así, ¿cómo le digo aquí, tu pariante? Le digo, mira, poquito que salga, trabajo dos, tres, cuatro días, tú ves qué cosa te falta, café o la azúcar, o maíz. Maíz yo consigo aquí, le digo, aquí yo tengo un poquito, y si no, voy a ver mis parientes, quiero cuatro, cinco guardias de maíz, ya te los traigo. Usted se pone triste, don Santos, porque sus hijos no le visitan, ¿verdad? Sí, yo tengo también hijos, así, le digo, mira, hijos, yo no creen que les crie con puro lodo, tierra, basura, no. ¿Usted batalló? Yo batallé para ustedes, comer, beber, y que tu mamá sufriendo, tus hermanas, ahí andan con hambre, pero yo soy el que estoy aquí, que no hay de comer, les me dijeron, no, pues yo voy a conseguir pedir, viable, digo, cinco, seis, cuatro días más, ya voy a comer. Yo sé dónde hay para pagar, les digo, y ahora les digo, nomás crecieron, se fueron, les digo, nomás ustedes pueden comer, tu mamá ya no puede, les digo, no, no sean tontos, les digo. Pues nosotros venimos a apoyarlo una vez más, don Santos, venimos a otorgarle una caja que les mandaron, donde trae cosas para ustedes, les trae despensa, y también le trajimos unas enchiladas. Ay, qué bueno. Y mucha gente les manda muchos saludos, muchos abrazos. Ay, qué bueno, gracias. No, yo como de otro día, yo les digo, tengo hijos y hijas, pero voy y les digo, no lo largas, muchachos, que compren, y si no pueden, yo puedo, no puedo, no, yo les digo, voy para allá, tengo una mujer, voy para allá, tengo otra mujer. ¿Cuántas mujeres tiene entonces? Tengo dos, tres. Y con doña Tomasa, ¿cuántas? Estoy con ella, pero no, pues allá comprar, casi yo, no, no le compro, no, nomás le ayudo. ¿Y dónde tienen las otras mujeres? Allá están sus casas, son violas, y le digo, hay que trabajar. ¿Y cómo le haces para irlas a visitar? Pues voy, nomás le digo, aquí traigo 50 o 100 pesos, 200, 6 veces. ¿Papito? Pero ya cuándo se quedan contentas. Sí, llegan a esos, como tienen, pues, les ayudan, ahorita les apoyan con el gobierno, porque tiene muchos hijos, les dan más dinero, les pregunto, les regalan, le digo. Pero no son celosas. No, 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 le digo, aquí no hay celos, aquí todos igual vivimos, le digo. Don Santos, ¿usted piensa que yo soy el sobrino de doña Tomasa? Ajá. No, yo soy Jaime. Ah, ¿tú eres Jaime? Ajá. ¿Tú eres el mero jefe? Ajá. Jaime Toral, ¿cómo le dicen? Jaime Toral, exactamente. Me dijo, ande enante, ande mejor loco. Ajá, ¿qué le dijo? Le dice, no, yo no los conozco, le digo, tus familias, le digo, pero yo también soy familia, le digo, porque tu viejo es mi pariente, tu suegro es mi pariente, le digo. Yo soy Jaime Toral y vengo con Lupita Flores. Ajá. Y siempre venimos a visitarlos. Siempre me digo, ande enante. Le digo, no he venido, el Toral, no he venido, ¿quién sabe qué le pasó? Algo me trae cuando viene. No, pues sí, le digo. Ese es lo bonito, le digo, mira. Compartir. Ajá, le digo, es lo que me gusta, le digo. Yo así soy. Yo, mi mujer, ahí está solito, le digo, vieja. Sigue a los dos hijos, conmigo no hay problema, ya los hijos que tuvimos ya está bueno. Don Santos, ¿y a usted le gusta que venga Jaime Toral y Lupita Flores a visitarlos? Ah, sí, sí, cómo no. Es una familia que ella espera, o ella piensa, o dónde se fueron, o qué les pasó. Y así le digo, cuando le digo, pues hay dinero, le digo, ¿cuántos? Tengo 14, 15, dice. Si quieres, vamos, le digo, mañana, ayer. No, dice, mejor vamos, domingo. Ah, bueno, le digo, vamos hasta allá arriba en tu casa y le pasamos con su familia, a ver, a lo mejor hubo una enfermedad, porque hubo una enfermedad esa, ¿qué hubo? ¿qué le dicen? No, falta por ahí, le digo. Que nos haya pasado algo, ¿verdad? Que nos haya pasado algo, le digo. No, pues muchas gracias por su preocupación, don Santos. No, sí, 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 le digo. A nosotros nos da mucho gusto venir a visitarlos una vez más. Ándale. Y siempre venimos con la intención de encontrarlos bien y otorgarles ayuda a ustedes para que vivan mejor. Ándale, ándale. Porque me da gusto que nos considere como familia, porque nosotros así los vemos y también las personas que lo ven en los videos también, este, todos nos consideramos familia de ustedes. Ándale, claro, claro que sí. No, como le dije a tu tía, a tu familia, le digo, no han llegado, no han venido alguna cosa, por eso les pasó, le digo, porque a veces el caos que pasó, le digo, no sabemos quién, pero ya, no, ya le tocó, le digo. Pero gracias a Dios estamos bien. Uy, ojalá Diosito, que así sigue Diosito, que nos vea. Y apenas al de Nantes llegué, ya tarde, le digo, no han llegado ninguno, no, dice que sacó el espacio, pobrecito. Mañana van a saber, le digo. Y si no, vamos a ver, la cosa, no abandonarnos. Dice, no han venido, dice. Ay, Diosito. Y a ver. Pero sí se acuerda cuando le dio la mordida a su pastel. El pastel de igual. Su cumpleaños, no se acuerda. Ah, sí, sí, sí. Que le cantamos las mañanitas, no se acuerda. Sí, sí, sí. Y ahorita yo venía de allá, le digo, le digo, yo voy a ir, pues hoy voy a andar, no sé, le digo. Por ahí se fue, y le digo, ucha, va a quedar en el monte, eso anojaba, no va, que no lo llevo. Le digo, me viene, que me senté. Ajá. El día pasó por ahí, se fue, y fue zona de la puerta. Ajá. Y ya ves, ahí venía la suerte. Don Santos. Ajá. La vez pasada que nosotros venimos a visitarlo, le estábamos sirviendo un vaso de leche, pero no se lo quiso tomar. ¿Usted se acuerda? No, no me acuerdo. ¿No se acuerda? No. Ah, sí, es que, es que le servimos un vaso de leche, y usted nos dijo que, que tenía veneno y que no se lo quería tomar. Ay, fue mala. Andaba de mala yo. Yo creo que andaba de mala, ¿verdad? No, yo ando, mira, yo, ¿qué te voy a decir? De aquí para acá estoy muerto, y aquí está tantito, veo nublado, negro, así medio. Ah, sí, sí. Y acá para acá no. Y entonces, le digo, le digo, Tomasa, le digo, no venían los parientes. No han venido, dice. Sí, pero no me dijo lo que... Sí, nosotros nos fuimos preocupados porque pensamos que ya no nos iba a recordar, don Santos, y porque nos dijo que no se quería tomar la leche porque pensó que tenía veneno. Ajá. Y que nosotros lo queríamos envenenar para nosotros quedarnos con su terreno. Ándale, ándale. Así nos dijo. Le pongo, a veces, tu pariente, tu tía. Ajá. Le digo, mira, yo por ese terreno no me preocupa nada. Lo que me preocupa es que trabajarlo o que tus sobrinos que digan, quiero hacer un pedazo, quiero hacer uno el otro. Hazlo, hijito. Don Santos, pero ya no va a desconfiar de nosotros. No, no, ¿cuándo? Sí se va a comer las enchiladas ahorita. Ah, sí, cómo no. Y es la que me estaba planteando antes. No ha venido, le dice, y traga algo de su regalo. Pues recién iba, le digo, yo no sirvo, le digo, yo estoy ciego, le digo, mira, yo no veo ahí donde estás pagado, no te veo. Nomás oigo tu voz. Pero yo estoy ciego, le digo, ya tiene como cinco meses. Y le digo, no me arrajo, le digo. Don Santos, ¿pero sí se acuerda cómo me llamo yo? No. ¿No se acuerda cómo me llamo? No. Señorita acaba de decir mi nombre. Este, sí parece que me dijo, no, 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 espérame, le dijo Tomás. Jaime. Ah, sí, no ha venido Jaime. Le digo yo, la verdad, no los conozco cuál Jaime, pero le digo. Es Jaime Torá, le dicen, pero hay otra familia de ustedes que están por ahí. Yo soy familia de todos, aquí nosotros, aquí yo, este, el pariente, Tutillo, como se llaman, todos son familiares también. Yo le digo, mira, yo soy aserrador. Maestro, aquí yo todo cerré. Me demandaron que porque estoy tumbando árboles, fue echando a perder. Le digo, no, le digo conmigo, no, yo voy con la forestal. Aquí están cien, doscientos, aquí se voy a chambear para los compañeros. Campesinos que, pobres, no pueden. Un hombre quiere un pollito para comer, para su santo. ¿Quién? Tomás. Ah, quiere mole. Quiere mole, quiere molito. ¿Cuándo cumpleaños? Creo que ayer, porque me dice, vamos a ir. Le digo, vamos. Yo le digo, no tengo dinero, pero allá yo consigo. Le digo, un kilo, dos kilos de pollo. Yo así lo animo, porque ya tiene años que estoy trabajando aquí. Y yo me demandaron que me van. ¿Pero tiene miedo que se le vaya a doña Tomás? No, no, le digo, no conmigo no hay problema. Le digo, viejos amigos aquí, es mi familia. Pero si se llega a ir, ¿quién lo va a cuidar? Pues yo me cuido solo. Yo tengo vieja, tengo mujer, tengo hijas grandes, tengo hijos un montón como tú. Tengo como cuatro, cinco. Pero el problema es que no lo visitan. No, no me visitan, sí, es cierto. Y entonces, como le digo, tú ayúdame, dame de comer, si puedes, si no puedes, dígame. Yo pecador. O sea, creo en Dios. Creo en Dios, Padre, el todopoderoso, fiel, o sea, de la tierra, el único hijo, el nacido, el santo, el marido, el bajo de poder, el ponche, el pirata. Fue crucificado y muerto, el supo de San Dios, el hijo de la tercera, el día, el resuelto entre los vivos, entre los muertos, suyo, el cielo, está sentado. A la letra de Dios, Padre, todopoderoso, desde allí, hay de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa María Iglesia Católica, la comunión del santo, el perdón de los pecados, la surección de la carne y de la vida perdorable. Jesús mío, Dios mío, Virgen María de Guadalupe, cuida aquí tu hijito que viene a pasear, que viene a visitar a su familiar. Jaime Toral, que no le pasa nada en el camino, que vaya bien a llegar a su casita, porque él viene a visitar a su familia. Tampoco la niña que trae el compañero, Lupita Flores, que vaya bien, Diosito, como lo trae, que lo lleva, porque el Diosito es el poderoso Papá de nosotros. Y Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, bebe dulce, la esperanza en el Señor, salvo, te llaman flastarrado, hijos de Eva, se esperan bien llorando en este baile lágrima. Ea, pues, Señor, abogado nuestro, vuelve a nosotros, en sus ojos misericordiosos, después de estar en su tierra, muétonos. A Jesús, fruto y bendito, dentro, viento, clemente, o piado, o dulce, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jesús mío, Dios mío, aquí se encuentran tus hijitos, andan paseando, andan visitando a sus parientes, y Diosito grande, que lo cuide, y que lleguen bien a su casita, porque Dios es poderoso, y la Virgen María de Guadalupe, porque van visitando a sus parientes, para ver cómo están, cómo estén bien. Don Santos, ¿usted es curandero? Una parte, sí, puedo, la entiendo. ¿Usted me puede curar de espanto? Sí, veo qué cosas tienes en la taza, porque hago bendita, ahí se dibuja qué cosa es lo que te pasa, qué cosas es lo que... Ah, Don Santos, ¿y sí me puede echar una barrida ahorita? Sí, si puedes, si es, barrer, o quieres ver, o si no tienes nada, necesita un maicito, o tres o cuatro dientitos de maíz, y ahí ve, si no tienes nada, le tiramos y hace para, hace para un agua bendita, para que... Ah, lo que pasa es que yo me he llevado muchos sustos. Ándale. Y quiero que me cure de espanto. No, sí, está bueno, está bueno. Entonces, Don Santos, para que usted me cure de espanto ahorita, necesitamos un vaso con agua, unos maicitos y la hierba de negro. Ándale. Hola, doña Tomasa, ¿cómo está? Bien. Me da gusto saludarla una vez más. Ah, sí, mira. ¿Cómo ha estado? Bien. Bien. Sí. ¿Quién ha venido a visitarla? Un sobrino, un chaco, por allá. Ah, ¿y qué le dijo? Está bien, que los muebles, su verdad, para robarles. Ah, metió los muebles a la casa. Ah, sí, los metió. ¿Y cómo se siente usted, doña Tomasa, ya viviendo en su casa nueva? Pues bien. Feliz. Feliz, como dijo Lupita, feliz. Doña Tomasa, ¿y a usted también le gusta leer mucho la Biblia, igual que Don Santos, verdad? Yo sí la leo, a él no le gusta estudiar. A que le vaya bien, un Padre nuestro, que está en los cielos, antes de casa, a tu novia, a tu rey. A las gracias a ti, como nos decían, danos el pan de cada día, perdón, sofíanse con los padres, vamos, no, pero es que hay un tosión, y para todo mal, amén. El de las diarias, el de los destinos, pero no sabe decirlo bien. Ustedes dicen que el pan de cada día, damos el pan de cada día. Así, cuando nos viene Jaime Torá y Lupita Velocca. No, pues nosotros también nos ponemos muy contentos. Oiga, ¿qué cree? Ahorita estaba platicando con Don Santos, me dice que Don Santos es curandero y me estaba diciendo que me quiere curar de espanto. Yo le dije que tengo muchos sustos, y él dijo que es curandero, entonces ya se está alistando, se está doblando las mangas, porque ahorita me va a curar de espanto. ¿Ya se está doblando las cabines? ¿Quién no sabe? ¿Dónde? No. No sabe. ¿Cómo dice que si es buen curandero? Dice que ahorita me va a sacar todos los sustos que traigo encima. Eso no se cura, cuánto más va a curar que es. ¿No se puede curar solo? No se puede curar, te he curado yo. Es que nosotros como curanderos o ayudantes, necesita que cura otra persona, porque yo mismo no me puedo curar. Bueno amigos, ya vemos a Don Santos que ya se dobló su camisa, ya está listo para curarme de espanto. Don Santos, ¿qué es lo que necesita? Me dijo, la hierba el negro, un vaso con agua y los maizitos. Y si se pudiera, no hay alumbre, ¿no tienes alumbre? No. ¿Ese para qué es? El alumbre, se quema para enseñar dónde vive el enemigo que parece. Ah, ok. Él enseña dónde, en qué lugar está la persona. Don Santos, ¿pero cuánto cobra la consulta? ¿Quién? Yo. Ajá, ¿cuánto me va a cobrar ahorita? No, yo no les cobro nada, pues eso es de Dios, ya nomás para enseñar qué es lo que tienes, qué es lo que te pasa. Ah, pues sí, él también dice una persona, amigo. Él dice. Yo le pregunté a la curandera, también dice lo mismo. Nada más repite. Ajá, repite lo mismo. Quiera, yo confío en Don Santos, así que en este momento, amigos, me va a curar de espanto. Así que, ¿qué le parece si comenzamos? No, pues está bien. Entonces va a curar de espanto a Jaime Toral. Ándale, bueno, míralo y luego, pues ya vemos lo que tiene, por eso necesita el alumbre. Ajá. Los enemigos, tiene enemigos. Y si no tiene enemigos, nomás se mete y se pone grande y se estrena, ya se forma una gallina o un puerco o una bola. Y eso, ¿y eso por qué? Eso porque enseña que no tiene enemigos, no hay enemigos. Entonces va a estar interesante la consulta que le va a hacer a Jaime. Pues sí, para ver, este, si tiene enemigos, ahí se ve luego, este, dónde está. Ah, no, pues. En qué lugar está, en este lado de su casa o para allá o para allá. Don Santos, vamos a comenzar. Mire, ya acabo de conseguir los siete maizitos, tenga. Y la vela. Tenga, los siete maizitos. Ah, falta la vela. Aquí está el vaso de agua. Mi vela. Aquí está el huevo. El huevo. Ajá. Ahora, ¿qué sigue? Ah, pero no hay vela. No hay. No. Eh... Veladora no hay. ¿No tienes veladora? No. Juan, aquí hay un pedazo por ahí. Esto no. No hay, don Santos. ¿Y ahora? Ya no se va a poder. Sí, para ver nomás. Ajá. Se puede ver. Sancho, un candido o alguna cosa. Ya ve. Un cocuyo. Un cocuyo y la de la rafa. En el nombre del padre, del hijo, del hijo. Espíame, espíame, espíame. Sí, es lo más del huevo. Ya encontró la fe. Ah, pero faltaron las rabitas. Ah, ya fueron por la hierba, don Santos. Mire. Este, este la voy a tener yo aquí en la mano, usted. Espíame sus maicitos, si quiere, yo los agarro en lo que barre a Jaime. Y ahorita sigue, Lupita. Y ahorita sigue, Lupita. ¿Verdad con malo a puerto, no, eh? Sí. ¿Verdad con malo a puerto, no? ¿Cuál? Malo a puerto, usted. Sí, sí, también. También. Hay alba, caray. En el nombre del padre, del hijo, del Espíritu y Santo. Jesús mío, Jesucristo, aquí se encuentra tu hijo, Jaime Toral, se encuentra en esta hora y en este día, en este lugar, en esta casita, se encuentra tu hijo. Ay, mi corazón, defiende el nombre del padre, del hijo, Santísima tierra, tú eres poderoso. Señor, entrega a tu hijito, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que se ve aquí en este lugar? Jesús mío, Jesucristo, Padrecito eterno, no te abandones, que no abandones tu hijo. Aquí se encuentra, haz dos lados, vuelto. Ay, Santísima Virgen María de Guadalópez, en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Quiere saber qué enemigo tiene, en qué lugar tiene los enemigos. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén, Jesús. Vale, férame. Jesús mío, aquí se encuentra. Viva tu hijito, que el hombre anda, anda a sufrirle. A los enemigos que tiene, tú les retiras, quítalos de este lugar, de hacer poder para que no sufra algún dolor. No, no, no. Hay metal de que se encuentra en estas horas, que no le pasa nada, que le quita un hermano con su santito, con su oficina. Jesús mío, Jesucristo, quítale el mal de los enemigos, de los ojos, de los enemigos. Los malos ya no quieren ver a tu hijo. Porque aquí quiero que salga, en que lado está el enemigo, un chapayá o un chapayá. Ah, ok. Y esto ya guardo. Ah, los malos los guardo. Chúpatelo con tu boca, dos, tres chupas. ¿Esto me los echo a dónde? ¿La bolsa? Ajá, en tu, sí, en la bolsa de tu pecho. Ah, ok, en el pecho. Onde quieras, en la bolsa. Ah, ok. Ese es tu, tu cuidador, o sea, es tu. Ah, ok. ¿Mis guardianes? Ándale, guardianes. Mis ángeles de la guarda. Ándale. Pero necesitamos verlo, en qué lausa el criminal, el matón. Ahí va a salir aquí en el agua. Para eso ver en qué lugar. Ajá, ¿qué necesitamos? No, le damos un candel, un tizón para ahí. Ajá, un candel, un cocuyo. Ajá. Ajá, un curandero tizónero. Ajá, ajá. No tiene veres con un tizón, ¿verdad? No. Ah, ya mira, ahí viene el candel, don Santos. Ah, ya, ahí viene. Mira. Amigos, don Santos, está pidiendo un candel, ya doña Tomasa lo apoyó, fue a prender el candel. Pero ahora como quiero hay que prenderlo. Sí, se estaba riendo porque dice que es un curandero tizónero. Ajá, ahí está. Aquí está. Ah, está riendo. Mira, don Santos, aquí está el candel aquí enfrente de usted. ¿Tú no traes foco? No. Ay, yo sé. Bueno, vas a ver. ¿Eh? Échale al vaso. Por eso le voy a echar al vaso, pero necesito traerte tu foco, tú. No, yo con los ojos. ¿Su qué? Para ver con el foco de ella. Yo te voy a decir para dónde buscan los caminos. Por eso, pero quiero, queremos ver. ¿Cómo? Para ver el enemigo, dónde, en qué lugar, sabes, el enemigo ese que tienes. Ah, el enemigo. El enemigo. Bueno, échalo, yo te voy a decir. Pero, 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 no mueve. Igual que se perdió el burro, te voy a decir. Ajá, ese es el burro grande, ese andojo. Jesús mío, Jesucristo, cuídame. Señor mío, Jesucristo, Dios hombre verdadero, cría los para redormir por ser vos que soy, por Dios, consuelto a las cosas. Me pesa, me pesa de todo. Ay, ay. ¿Qué es la hueva? Sí, fue la mañana. ¿Ahí se sacó el día, mejor? Pues échale, es que la tierra, la tierra, tenía sed, tenía sed. Tiene sed, ¿no? Y a lo mejor el enemigo por ahí que tienes, tiene. Ah, por eso. ¿Se anotó? Ajá, se anotó. Enchilado su barba. Amigos, en este momento, don Santos está terminando la consulta. Es una especie de ritual donde puso un candil aquí enfrente. Aquí tiene las hierbas con las que ya me barrió. Igualmente el huevo. Me acaba de barrer con el huevo. Ahorita se nos tiró el vaso con el agua. ¿Por qué será, don Santos? El enemigo, el enemigo es muy bravo. Ah, es muy bravo el enemigo. Ajá, quiere comerse o quiere que pierda su bolsa de dinero. Mucha envidia. Mucha envidia. No, ves, tú no vas a leer la consulta. Aquí, doña Tomasa ya fue a traer otro vaso de agua. Muchas gracias, doña Tomasa. Ahí está, don Santos. ¿No traes fuego también tú? No. Bueno, voy a ver. Yo lo voy a otra vez. Aquí ya tienes el día. No lo voy a tirar. Señor mío Jesucristo, tú eres poderoso, Santísima Tierra. Échalo en la consulta para ver tu hijo. Jaime Toral, para ver dónde se encuentra el enemigo. Dios poderoso, tú eres el que puedes, tú eres el que mandas. Retiro lo normal. A ver. Ahí está. Música Mira lo que salió. Hay enemigos de por acá, Tonto Yuca. Una pula. ¿Salió? ¿Cómo era? No fueron los enemigos del Perú. Mira cómo tienen enemigos. Mira, y grandes. Esos vuelan. Sí, sí, tienen enemigos. Mira, un mayor y cuatro menores, o chiquititos. ¿Cómo, doña Tomasa? Tiene el ojo. El mayor, el mayor, el sueldo, se va a morir luego. Ah, perfecto. El mayor ya tronó. ¿Ya tronó? Ah, tiene. Pero eso es lo que no es una palma. Yo lo estoy viendo con mis ojos. ¿Eh? Lo estoy viendo con mis ojos. Doña Tomasa, dígame, ¿qué es lo que ve en el huevo? Tiene cuatro enemigos y otro chiquito. Mira. Es el puro para Tonto Yuca. Todo Tonto Yuca. Otro para acá. Algunas chamacas les tocaba sus chichas, su chichito. Mira, ¿no lo ves tú? No, yo no veo. Doña Tomasa, ¿a poco ven muchos enemigos míos? Mira, estos son los grandes enemigos. Algún hombre huevón. El más grande tronó. Él lo usaba muy grande. No, tú hacerme esa, ¿qué es lo que ve? Otro, cuatro, medio, un chiquito pegado. Esos más chichuros se hacen, pero... Mira, ¿cómo tienen amigos? Mira, yo creo que no tenían mucho. Busca una hoja, un papel. Ahí está un hilito para arriba. Como... Ah, yo no lo veo nada. Doña Tomasa. Hay un caminete para arriba como hilo, como humo. ¿Qué es lo que quiero decir? Sí, ese. El... No entiendo. El hilito, el hilito ese que dice que por allí va el criminal o así. Pero va torcido, no va a torcido. Ah, va quebrado. Ajá. Se pelea. Ay, cómo tiene amigos, pero grandes, mira, no son chiquitos. Tengo muchos enemigos, doña Tomasa. Ah, cuatro, mira, otro pegado un chiquito. Mira, y otro está, otro equipo allá. Ah, mira, delito. Va para arriba. ¿Qué es lo que ve, doña Tomasa? Díganos. Pues va para arriba, pues... Los enemigos. Lo moví, pero se movió la rola, esa cosa. Están despegados, el... Estamos en el centro, los enemigos. Esos necesitan no moverlos para que... Ah, sí, este no se mueve. Se movió ya, lo moví, se despegó acá. Doña Tomasa, ¿dónde están mis enemigos? Oye, dónde viene usted. ¿Dónde? Vaya, Tantuyoca. Pero los que están en el México, así que quiere decir, si no están pegados. Eso es el mero, ¿no? Sí, está pegado, nosotros no. Él luego se va a morir. Es el brujo grande, ¿por qué? Ah, muy bien. Mira, lo moví, mira. Sí, sí, sí. El leo le dice, no, a mí el niño no me gana. A mí, lo que yo hago, yo hago. Mira, estos ayudantes, ¿eh? Ellos se despertaron, pues lo moví. ¿Cuántos enemigos, tú crees? ¿Qué grandes tienes? Algunos huevones, algunos... ¿Cuántos enemigos, doña Tomasa? Cuatro y uno se despertaron. ¿Tienes enemigos? Ah, sí, tiene. Cuando tienes enemigos, crecen grandes, hojones. Ah, sí, eso es lo grande. Son hojones y si tú no le haces caso, por ahí en un problema, en un brinco, te caes muerto. Amigos, acaba de terminar la consulta, don Santos echó el huevo en el vaso con agua y algo que me sorprendió mucho fue la reacción de doña Tomasa al decir que en el vaso donde echó el huevo don Santos se ve que tengo muchos enemigos, doña Tomasa. Ah, sí. ¿Se sorprendió? Ah, sí, grandes. ¿Muchos enemigos grandes? Poderosos. Poderosos. Ah, ok. O sea, eso quiere decir que hay mucha envidia. Mucha envidia. Mucha envidia. Jesús mío, Jesucristo, tú eres poderoso, tú eres mi padre. Cuílame, quítamelo a esa persona que se encuentra en ese lugar. Veo que doña Tomasa se sorprende mucho al estar repitiendo que tengo muchos enemigos. Uy, no había visto enemigos tan grandes. Nunca había visto unos enemigos en un vaso con agua tan grandes. No, no, no. Yo soy de enemigo chiquito. Salieron muy grandes. Ajá, sí. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuatro? Guau, veo que doña Tomasa se sorprende porque vio cuatro enemigos en el vaso y yo diría que no son cuatro, que son muchos más los que tenemos encima, estamos echándole muchas ganas para salir adelante y seguir apoyando a la gente. Agradezco mucho por haberme otorgado esta consulta y compartirle a ustedes este momento, pues yo también me quedo muy sorprendido y no sabía que don Santos era muy buen curandero. Sí, eso es algo en la familia, pero al tener compañeros. Luego se muere, cuando se traen el huevo. Ajá. Antes de que yo se traen un huevo y luego se muere, se traen un huevo, luego se murió. ¿Cómo? Este perdió un burro, este hizo consulta, hizo un enemigo grande y luego se murió. Dice, se va a morir, que es el buen burro, le se murió. No señor, le se murió. Aquí nomás necesitamos saber, aquí nomás lo que nosotros queremos saber, ¿cuál sientes tú? ¿Cuál es tu enemigo? Guau, amigos, estoy muy sorprendida con la consulta que le hizo don Santos a Jaime y más me sorprendió la reacción que tuvo doña Tomasa al ver que, al tronar el huevo y echarlo en el vaso de agua, pues salieron cuatro burbujas que dice ella, que son cuatro enemigos muy grandes y que, pues, son muy poderosos, ¿no? Don Santos, aquí tiene el candil que doña Tomasa le consiguió y la hierba y el vaso donde echó el huevo. La verdad estoy muy, muy sorprendida con la consulta que le hizo don Santos a Jaime Toral. Don Santos, para la próxima vez que venga me va a hacer una consulta a mí, a Lupita Flores. Ajá. Dígame, ¿qué es lo que necesito? Este, quiero, pues, este, una veladora y dos velitos desvelgados y copal. Ah, copal. Copal para echar el santito que se huma su barrito también. Don Santos, también supongo que el candil, la hierba, el vaso de agua y el huevo. Una veladora, se supone por el candil. Ah, la veladora en lugar del candil. No, no hay velador, le pondré por. Ah. Por eso, mira, se puede de medio para abajo para que no anden batallando. Ah, pero tiene que ser en el día. En el día o, sí, en el día, porque en la noche ya ves que cambia de cosas que por un trompezón o por una persona, por ahí va a decir, salieron esos canijos en tal casa y a lo mejor el brujo o por ahí van a hablar y por eso necesitan el día, porque en la noche ya ves que se riman muchos canijos, escuchar. Ajá, sí, sí. Amigos, no se pueden perder el próximo capítulo, Don Santos le va a echar una barrida y una consulta a Lupita Flores, va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan. Doña Tomasa, Don Santos, les trajimos una rica comida. Don Santos, ahora sí se va a comer las enchiladas que le trajimos, porque la vez pasada me despreció el vasito de leche que le di. Ah. No tenía hambre. Pero ahora sí se va a comer las enchiladas que le trajimos. Ah, ahora sí. Ahora sí. Tengo hambre. ¿Tiene hambre? ¿Sabes? Bueno, pues entonces se las entrego. ¿Cómo eras de una vez? De una vez y ya tiene hambre. ¿Tiene chicharrón o no? Ah, no, ¿tiene bistec? Ah, le gusta la carne. A Doña Tomasa le traemos otro plato. Acá le traemos a Doña Tomasa. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Sabes? Hay que hablar serio porque tú estás no regiando. Ah, que no digas nada, la consulta aquí. ¿Esto está grabando? No sé, lo va a pasar por depresión. Doña Tomasa aquí está su comida también. Ah, sí, gracias. Ahora el de Don Santos no trae limón porque luego lo confunde con una cabeza de pollo. No, no, no. Acá lo puedes volver. Bueno. ¿Está sabroso? Ah, bien bueno. ¿Ya tenía mucha hambre? Claro, también. La consulta le dio mucha hambre. Sí. No, y esto, esto se hace serio porque a veces... Ah, sí, eso no es una otra. La audiencia no, pues hace su lujo el eje. Y por último le voy a entregar el regalo que le hizo llegar la familia Matías Martínez a Doña Tomasa. Doña Tomasa le entrego el regalo. ¿No se quiere? Tenga. Y otras cosas también que le hicieron llegar, que por aquí se los vamos a poner. Le trajeron unas galletas, le mandaron leche, maseca, arroz, unos botelloncitos para el agua. Están muy chistositos. Uno para Doña Tomasa y uno para Don Santos. Por aquí, despensa, bueno, frijol. Le mandaron también unas tazas para que Don Santos tome café. Ah, qué bueno. Una jarrita. Una jarrita, mira, Doña Tomasa. Está muy bonita la jarra. Con sus vasitos, mira. Como una limonada. Gracias, Don Santos. Que le envían Doña Tomasa a la familia Matías Martínez y con mucho cariño a sus pequeñitos hijos, Ángel, Romina y Carlos. Le hicieron llegar estas pequeñas cosas para usted, para Don Santos. Despensa, jarras, vasos, tazas y lo necesario para que ustedes puedan pasar la semana también. Y el pequeño regalito también que le mandaron. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Para que lo abra. ¿Qué será? ¿Te gustan los regalos, Doña Tomasa? A todos, ¿verdad? Nos gustan los regalos. En este momento, Doña Tomasa está abriendo su regalo para ver qué cosa le enviaron. Yo creo que le va a gustar muchísimo. Son perfumes. ¿Son perfumes? No. Marica y... ¡Hala! Un perfume. Agua. Agua de perfume. Agua de perfume. Un perfume. Agua de perfume. Agua de perfume. ¿Verdad? Sí. Se vaya bien aperfumada, bien maquillada y súper bonita como... Pues ya es Doña Tomasa, ¿verdad? Bonita. Me gusta. Estamos bonitos, Doña Tomasa. Las dos. Agradezco a la suscriptora. Aquí voy a dejar su nombre que hizo una aportación de $2,600 pesos para Don Santos y Doña Tomasa. Para que ellos compraran lo que les haga falta en la cocina o ya sea lo que ellos necesiten aquí. En un momento más le vamos a entregar a Doña Tomasa para que usted pueda comprar lo necesario. Y agradezco también a todas las demás personas que han hecho sus aportaciones para ellos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Amigos, y una curiosidad es que ya nos está agarrando la noche. Espero que les haya gustado el video. Amigos, espero que les haya gustado mucho este video. No se pierdan el próximo capítulo donde Don Santos le hará una consulta a Lupita Flores. ¿Le gustaron mucho las enchiladas, Don Santos? Ah, sí. ¿Sí? ¿Bien sabrosas? ¿Y usted, Doña Tomasa? Ah, sí, bueno. Muy rico. Ok, nosotros también estamos muy contentos de visitarlos una vez más. Yo soy Jaime Torel. Yo soy Lupita Flores. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Bravo, Don Santos siempre aplaudiendo. Bravo.